Renovamos, estaba caída la firma del convenio, se hizo el otro día, y las chicas participaron del gabinete en un curso de capacitación. Les estoy exigiendo permanentemente que donde haya un curso participen de la provincia, porque estar actualizado con estos temas familiares son hoy de urgencia. Imagínense que el gabinete social está atendiendo a muchísima gente. La escuela hoy cuenta con ese servicio también, la comunidad entera cuenta. La verdad que nos hemos sorprendido en la cantidad de trabajo que tiene el asistente social y todo lo que se puede solucionar teniendo buena voluntad. Hay distintos nichos, distintos lugares que hay en la provincia que se pueden abordar distintas problemáticas del núcleo familiar, llámense adicciones, violencia, alcoholismo, como todas estas problemáticas que es muy natural de lo que está pasando en los años contemporáneos. Bueno, esa problemática se puede solamente abordar con gente profesional. Sabemos muy bien que una vez que tanto un joven adolescente entró en la problemática de la droga o de la adicción, como con el alcohol o demás, el hecho consumado hace que sea muy difícil trabajar. Por eso lo más importante es trabajar desde la niñez. Si se trabaja desde la niñez mostrándole a los chicos que no se debe hacer el consumo de esto, por lo menos inculcarle eso, automáticamente vos evitas un costo enorme que significa después sacar a alguien de la adicción o la inserción. Porque sabemos que una persona violenta se potencia porque hay adicciones por detrás, los núcleos familiares se rompen por este tipo de cosas. Entonces, una vez que está inmerso en eso, esa persona que está en la adicción, ya sea de un lado o del otro, no tiene inserción laboral tampoco. Entonces, al no tener inserción laboral, ¿dónde va a estar? Queda deambulando en los pueblos, no pueden salir ni desplazarse. Entonces, bueno, creo que ahí está un poco apuntado a nuestro gabinete. El gabinete también está trabajando sobre las casas que no se habían construido, las de autoconstrucción, de autoconstructores, ¿no? Ya tenemos en cuatro meses casi levantadas todas las casas, llegamos ya al punto, nos falta una para llegar arriba y entraríamos en el plan de techado. ¿Cuántas viviendas son? Son siete, son las famosas siete que empezaron hace siete años, ocho atrás, y nunca se llegaron adelante. Y bueno, esta semana vinieron los inspectores generales y nos dieron el acuerdo de la segunda etapa, así que dentro de dos meses nos van a mandar otra partida de dinero, así que mientras esos dos meses somos nosotros los que estamos poniendo el aporte de dinero para que los autoconstructores se lleven adelante su casa. Gracias. 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 Gracias.